14 21 avos es equivalente a 10 15 avos para saber sólo se multiplica en diagonal o sea así sería entonces 15 por 14 210 verdad acá viene ahora 21 por 10 también es 210 y como salieron iguales entonces la respuesta es que sí sí son equivalentes si hubiera salido diferente hubiera puesto que no